Bueno, continuamos con estas entrevistas en el foro del Corredor Económico del Centro. Ahora tenemos oportunidad de platicar, de veras que es un placer, un honor, una gran posibilidad de enterarnos de cosas que son importantes para nuestro futuro, con el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y muy contentos aquí en este foro, que creo yo de suma relevancia para el tema logístico del país. Bueno, platícanos un poco, es el primero que se va a llevar a cabo, se está pensando en tres corredores a lo largo del país. ¿Cuál es la clave, el punto por el cual ahorita la logística se está convirtiendo en un tema de gran prioridad? Claro, mira, yo creo que desde que México decidió apostarle a la apertura comercial, desde que México decidió ir por un país competitivo y de apertura comercial, que firmamos el TLC, digamos, como punta de lanza, luego el acuerdo con Europa, con Japón, y luego los demás 46 acuerdos que tenemos comerciales y tratados con el mundo, México ha incrementado por 7 en 20 años el volumen de comercio exterior que se manejaba en México, de 117 mil millones a 800 mil millones. ¿Prevaleciendo ya más las exportaciones? Sí, así es, pero hablo del comercio en general. Entonces, esto lo que ha generado es que para poder manejar todo este incremento de comercio exterior en México, tanto importaciones como exportaciones, lógicamente se tuvo que desarrollar una infraestructura logística que nos pudiera o nos llevara a llegar a estos crecimientos. Se convierte especialmente ahora el tema relevante porque yo creo que llegamos y el crecimiento que se ha dado en el comercio exterior ha sido de tal envergadura que si no prevemos hacia adelante con tiempo las expectativas de crecimiento por los sectores, es decir, identificar cuánto cada tipo de sector, porque cada tipo de sector requiere dinámicas distintas, por ejemplo el sector automotriz requiere una dinámica portuaria muy fuerte, el sector eléctrico electrónico requiere también una dinámica portuaria, pero también una dinámica aeroportuaria muy fuerte, porque ahí son piezas más pequeñas que vuelan. Entonces, todo esto es lo que hace que se convierta en este momento un punto clave para México para convertirnos en este hub logístico que pueda recibir, agregar valor a mercancías y redistribuirlas, o simple y sencillamente redistribuirlas, pero requerimos esa inversión en infraestructura y sobre todo en visión hacia adelante para poder trabajar en eso. Ahora, pareciera ser que esto involucra muchas áreas del gobierno del sector privado, es una cuestión transversal, todas las empresas requieren la logística, pero también intervienen ustedes como economía, intervienen comunicaciones y transportes, ¿está el gobierno ya preparado ahora en un país más diferente, más plural, con gobiernos de diferentes orígenes políticos, para ser muy eficientes en este terreno, para lograr, por ejemplo, bajar las tasas y igualarnos a nuestros colegas de la OCDE? Bueno, en eso estamos, ¿no? De eso se trata precisamente el que podamos ver con tiempo y sin prisa, digamos, con mucha visión, con mucha planeación, de eso se trata, de que seamos eficientes, de que independientemente del partido que esté o el color que esté en algún estado, tenemos que tener la capacidad de alinearnos, lo estamos haciendo bien. Lo doy fue un buen ejemplo. Lo doy es un muy buen ejemplo de que estamos trabajando coordinados, de que cuando se suman los esfuerzos federales con los estatales se logran cosas importantes, se logran inversiones importantes, desarrollos importantes. Entonces, yo creo que, yo creo, en lo particular creo que vamos bien, que por supuesto tenemos que hacer eventos como estos para tener las visiones o la sensibilidad mucho más afilada para poder detectar y reaccionar a cosas más rápidas. Aquí es muy importante escuchar a los propios usuarios de estos servicios logísticos, ¿de eso se trata este foro? De eso se trata, por eso aquí pudiste ver en el evento que tanto había autoridades federales y estatales y municipales, pero también muchos empresarios, que precisamente son los que vienen y nos manejan y nos exponen sus problemáticas, en dónde están, en dónde podemos ayudar, y sobre todo escuchar eso, escuchar, oye, yo voy por acá, siento que esto tengo, siento que me falta acá, para poder ir avanzando en eso. ¿Depende mucho del gobierno o ya también es cuestión de que intervenga la iniciativa privada en algunos de estos servicios, aeropuertos, puertos? Bueno, yo creo que otra vez debe ser una labor en conjunto, tanto del gobierno federal en coordinación con los privados, o sea, cuando los privados tienen injerencias o trato, hay que estar de la mano con ellos, o sea, no hay que, simple y sencillamente, porque no estemos en algún lado, retirarnos o dejarnos, sino hay que trabajar en conjunto, verlo en conjunto, y para mí es la clave, fíjate, yo en la Secretaría de Economía, lo que hemos denominado una política industrial consensuada, y el tema de la consensuada significa en conjunto con la industria, es cómo identificamos los retos que tenemos en la industria en conjunto, cómo identificamos los mecanismos en cómo los podemos apoyar en conjunto, y esa es la forma en la que nos ha resultado muy bien este tema, y yo, otra vez, por eso estamos aquí, el tema es que podamos seguir identificando en conjunto estos retos, estas oportunidades de mejora, y que estemos nosotros muy atentos como gobierno, para cacharlas y poder implementarlas o traducirlas en política pública. ¿Ningún riesgo de que nos pueda frenar la disminución en inversión en infraestructura de los próximos años, la que se prevé? Algo que nos pueda... Digo, el riesgo de que nos pudiese frenar en este crecimiento, en la cuestión sobre todo de comunicaciones. Yo creo que el riesgo ha existido siempre, y lo hemos superado, o sea, lo hemos llevado y lo hemos tratado, lo hemos sacado adelante, yo creo que aquí yo veo cada vez el trabajo de un México con mayor unión en esto, con mayor alineamiento en la parte económica, y eso nos va a llevar a que seamos menos vulnerables a este tipo de acciones que pudiera haber. O sea, responder todos como sociedad y no esperar todo del gobierno. Así es. Muy bien, pues te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias. ¿Nos viste continuo? ¿Estuvo en el foro? ¿Te quedas? Un ratito más y nos regresamos a México. Muy bien, gracias Rogelio Garza, es el subsecretario de Industria y Comercio, la Secretaría de Economía, que platico con ustedes brevemente. Vamos a continuar con más entrevistas después de esta pausa.